Bueno, Mauri, ¿qué auto presentamos hoy y qué característica tiene este Polo? Bueno, hoy es el Polo Track. Es una versión de Polo Económica que largó Volkswagen pensando en que se descontinuó el Gol 3. Bien. ¿Es un modelo? Este es el que vamos a ver de 2023 y el año 2024. Cambia que tiene pantalla multimedia. Bien. ¿Es usado? Parece nuevo, pero es usado. Sí, es un 2023 con 3.000 kilómetros. Pero ese auto, bueno, trae un motor 1.6, 16 válvulas con 5 marchas y, bueno, es un Polo. ¿Es un auto económico? Es un auto económico relativamente hacia 17, entre 6 y 17, viajando a 100 más o menos en ruta. Bien. ¿Cinco puertas? Cinco puertas. Sí, trae, bueno, lo que es aire dirección, lo que hay que instalar adelante. Después en seguridad tiene airbag, doble airbag, freno disco y, bueno, control está en el tiempo. ¿Precio de ese vehículo? Hoy es un vehículo que no llega a 20 millones y 19, más o menos, sí, y nuevo terror de 22. Bueno, con respecto a lo que es estética de la versión, como este Polo es una línea más económica para que sea accesible comparando el otro Polo, lo que viene es con manijas y espejos negros y para combinar hicieron faros oscuros, hicieron varios detalles en negro para que tenga una buena terminación.